¿Qué pasa con el tratamiento de la reproducción de la reproducción de la reproducción de la reproducción? ¿Qué pasa con el tratamiento de la reproducción de la reproducción de la reproducción? Los laboratorios para virus eran correctos, el coronavirus es un virus más, pero como todos los recursos sanitarios se tuvieron que utilizar para el coronavirus, pues se consideró que la reproducción asistida no era una actividad de emergencia sanitaria. Entonces nos pararon la actividad. Aquí no ha habido ningún caso de sospecha incluso de coronavirus y de hecho a nosotros se nos ha hecho ya unas serologías a todo el equipo, tanto facultativos como personal, administrativo, enfermeras y todos hemos dado serológicamente negativos. Es decir, negativo significa que no hemos estado en contacto nadie con el virus. Uno, la población embarazada es una población vulnerable en sí, porque está preocupada por ella y por el bebé que está gestando. Con lo cual cualquier cosa le preocupa. Le preocupa la alimentación, le preocupa una gripe estacional, pues claro que le preocupa el coronavirus. Ninguna embarazada que hemos tenido y han dado a luz todas en este periodo han tenido problemas con el coronavirus. Y ya se sabía que era un virus que no va directamente a afectar a la embarazada, porque es una población joven. Entonces no hemos tenido problemas, pero consultas muchas. Y también consultas de urgencia, porque la red pública estuvo paralizada y no sabían las pobres dónde acudir. Las autoridades sanitarias permitieron que los ginecólogos pudiéramos trabajar en el tema obstétrico. El tema obstétrico es el control del embarazo y los partos. Claro, eso no lo para nadie. Si vas a dar a luz, doy a luz. Y si tengo un problema de una hemorragia, lo voy a tener. Con lo cual se les ha atendido normalmente. Nosotros hemos seguido haciendo todos los controles ecográficos, los controles analíticos, todo. Y los partos se han mantenido con el criterio de seguridad y protocolos de seguridad adecuados al coronavirus y sin problemas. Los primeros estudios que vinieron de China eran un poco contradictorios respecto a la lactancia. Entonces, en principio no contraindicaban la lactancia materna, pero si la parturienta tenía la enfermedad, aconsejaban que se sacase la leche y que entonces le diera el padre que no está contaminado. Cuando no hay contaminación de coronavirus se puede hacer perfectamente lactancia materna. Luego, en España ya se han publicado estudios que no se contraindica la lactancia, incluso si tienes el coronavirus. Entonces, aquí también las medidas de seguridad claras, pero no. Es que una de las cosas que se vio también es que en el tercer trimestre no había una transmisión vertical materno-fetal. Es decir, que las pacientes que dieron a luz infectadas de coronavirus en China y fueron las primeras publicaciones, se vio que los niños nacían sanos. Las unidades de recuperación asistida ya están abiertas. Quiero decir que desde el día 4 de mayo nosotros ya, no nosotros, sino en todas las unidades de recuperación asistida de España, se ha dado el visto bueno para que se pueda hacer la actividad normal, sin restricciones. Eso sí, con un protocolo de seguridad. Entonces, el protocolo de seguridad va en dos caminos. Uno, el general del hospital, ¿qué es? Pues que se tienen que lavar las manos la gente antes de entrar y al salir, que tienen que llevar mascarilla, que puede venir un acompañante solo, que le toman la temperatura al salir, al entrar, perdón. Bueno, esas medidas de seguridad, los espacios en las salas de espera y todo eso. Y luego hay un protocolo de seguridad propio de la unidad de reproducción. Y el protocolo nosotros que hemos establecido es el que ha publicado la Sociedad Europea de Revolución Humana Asistida. Y lo ha dado como una norma genérica para toda Europa, que tú lo puedes modificar en función del nivel de pandemia que tiene cada país. Entonces, básicamente es un despistaje de síntomas de coronavirus. Y esa gente, si tú le ves que puede haber sido infectada, tienes que hacer estudio, ya o bien PCR o bien serologías. Y luego, toda la gente que entra a quirófano para hacer una punción ecográfica, para estar en los soblos, van todos detectados con serologías. Y después todo el staff, tanto personal facultativo como no facultativo, está serológicamente estudiado. Con lo cual, hay que dar un mensaje de tranquilidad. La reproducción asistida se puede hacer sin problemas cualquier tratamiento. Primero, porque los laboratorios son seguros. Y dos, porque se han establecido protocolos de seguridad, tanto para el personal que trabaja como para los usuarios. Con lo cual, no tienen que haber ningún problema si se siguen las medidas de seguridad. La reproducción humana, la esterilidad, se considera una enfermedad. La OMS la etiqueta como enfermedad. Luego, la edad media de las parejas que nosotros tenemos, el perfil nuestro, el año pasado fue de 39,4 años. Esa población, si le demoras los tratamientos, lo único que le haces es perjudicar los resultados. Con lo cual, no es que sea una urgencia, pero no es demorable. Y si tú tienes ya establecidas unas condiciones de trabajo seguras en un hospital, no hay ningún problema para empezar los tratamientos. Es decir, el consejo es que ya deben hacer los estudios y seguir los tratamientos normalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!